El pueblo está conmigo. Bueno, esperamos que haya justicia, esperamos que haya razonamiento lógico para que no se violenten los derechos políticos de una persona que fue electa en las urnas democráticamente. discrimination, esperamos que haya justicia, esperamos que haya justicia, esperamos que haya justiciaombrand por la justicia de la Hora, la justicia de la Cámara, la justicia de la Cámara, la justicia de la Cámara. ¡Losி,新潮, campan Str tangles de la Cámara! ¡Strはは! ¡Aora! ¡Aora! ¡ stencil de la Cámara! ¡짜bir cut pra atras en la Cámara! ¡Vamos! 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 El señor presidente, el consejo de esta emergencia sanitaria que tiene que salvar miles y miles de vidas, buscar sus resquicios para no levantar el local de la ciudad de Obrador, y que fue este inefasto presidente de Obrador. El juez está contigo, 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 el juez está contigo. No es justo desde el tiempo de los griegos, de los juzgados. El juez tiene que ser totalmente objetivo e imparcial, eso no se da. Gracias. Gracias. Algo más de las 7 de la mañana, 7 y cuarto, el acceso es restringido. En poco tiempo más se espera que en ese lugar se sione a las 8 y 30 el Consejo Metropolitano para decidir una de las solicitudes de remoción del alcalde de Quito. En el caso, se sienta más de 4.000 fojas en las cuales se ha colegido que el señor alcalde ha incurrido en causales para ser removido por su cargo. Completamente en las del literal C y G del COTAD. El literal C del COTAD dice que es el incumplimiento sin causa justificada de las leyes y de las resoluciones legítimamente adaptadas y el literal G, incumplir con las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana. Esto quiere decir que no son solamente dos causales, sino que dentro de los informes estas dos causales han sido establecidas y encontradas en el primer informe de Marcelo Jalo en tres ocasiones y en el de Carolina Moreno seis ocasiones. Es decir, existen un número de pruebas verificadas para que posiblemente el alcalde sea enfrentado a este proceso de control político desde la institución. Hasta ahora por la remoción del cargo. Yo creería que 11 fijos que no tienen que ver con la decisión del bloque de la revolución ciudadana, pero creo que es importante que haya esta reflexión sobre lo que está haciendo, el peso que significa Yunda para todos los concejales de Quito. El problema de ese bloque de la revolución ciudadana es que va a pasar un declarado enemigo de ellos a ser alcalde, que ha sido Santiago Guarderas, a quien de paso Yunda reclutó para la fórmula para que con eso se ablandara, se compensara, que tuviera la votación o la aceptación de gente que no tenía. Entonces, ¿qué les dice usted a los concejales? Dicen que estamos de acuerdo en que se vaya Yunda, pero que no que venga un archienemigo nuestro que ha sido Santiago Guarderas. Mire, yo creo que hay la oportunidad y las crisis siempre son oportunidades, Carlos. La oportunidad de sentar una alcaldía que primero reorganice la casa, que realmente es un desorden. Eso no le interesa a los concejales correístas. Usted tiene que decirles una respuesta a la pregunta que le acabo de hacer. Yunda despesa a los concejales correístas. Tampoco lo dudo, pues están haciendo daño. Así es. Pero más Santiago Guarderas, que fue un archienemigo de ellos, defendió a la prensa libre, a la libertad de expresión. Pero además aquí hay algo que es importante, Carlos. Los ciudadanos estamos dispuestos a hacer un acompañamiento en estos dos años que restan a una alcaldía de transición. Bueno, hemos diseñado ya una agenda ciudadana para la ciudad. Y le vamos a poner en conocimiento a quien reemplace a Jorge Yunda, ¿no es cierto? La posibilidad de que estos puntos vitales para la ciudad, entregados por los ciudadanos, sean lo primero que tiene que hacer la municipalidad. Más concretamente, para viabilizar esto, ¿sería usted partidaria de aconsejarle, pedirle al vicealcalde Santiago Guarderas que renuncie, para que entonces haya un concejal de consenso a quien se pueda nombrar alcalde? Yo creo que hay que respetar la institucionalidad. Y las cosas tienen que hacerse sobre el marco de la ley. Y la ley establece el reemplazo que debería suceder en este caso. Ya vamos entonces a otro escenario. Los artistas no pasarán como el pueblo se toparán. ¡Canta, amigo, el pueblo está contigo! ¡Canta, amigo, el pueblo está contigo! ¡Cantigo, el pueblo está contigo! ¡Cantigo, el pueblo está contigo! La ley quiere que sea para todos, no solo por el deporte, apóñanos al alcalde junto, apóñanos al mercado, apoyamos al alcalde junto, apoyamos al alcalde junto, apóñanos al alcalde junto. Apóñanos al mercado, apoyamos al alcalde junto, apóñanos al alcalde junto, apóñanos al alcalde junto. Apóñanos al alcalde junto, apóñanos al alcalde junto, apóñanos al alcalde junto. Por la Corte IDH, con esta alegación el denunciado sugiere que el mecanismo del COTA viola la CIDH y los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo cual, es una apreciación errada toda vez que, en primer lugar, el citado mecanismo del COTA ha sido legítimamente incluido en su cuerpo legal, cumpliendo con los estándares de democracia respaldados por el sistema IDH y los estándares establecidos por la Corte. En primer lugar, el denunciado se refiere a las situaciones de remoción de destitución puntuales en las cuales se ha violado normas del debido proceso, es decir, que el denunciado no puede sugerir que el mecanismo del COTA es contra de sus derechos humanos. B. El numeral 2.2 de su alegato, el denunciado suciende que ninguno de los causales previstas en el artículo 3.3 del COTA, según los supuestos hechos delegados en la denuncia, cumplen el criterio de proporcionalidad estricta que justifique la remoción según el estándar definido por la Comisión IDH. B. Con esta alegación, el denunciado no puede desvirtuar las declaraciones en su contra, revisadas por Marcelo A., después del procedimiento que se aplica, taxativamente establece causales de remoción que deben ser desvirtuadas a través de pruebas debidamente practicadas sin que la ley establezca criterio de forma alguna en que esos incumplimientos deban ocurrir o ser evaluados. C. El numeral 2.3.1 de su alegato, el denunciado señala, no incurre en la causal del 3.3 letra G del COTA, en particular no incumplir decisiones establecidas en la legislación para garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la gestión del GAT. Sin embargo, de lo expresado es necesario recordar que el denunciante no sustenta su denuncia en la causal del artículo 3.3 letra G del COTA, sino en el incumplimiento del mandato legal del COTA previsto en el artículo 12.6 de ese cuerpo normativo que se refiere al aspecto específico relacionado con la participación ciudadana que el denunciado incumplió. C. Por tanto, en la norma del citado artículo 12.6 del COTA, la que no ha sido incumplida y por tanto incurre en lo previsto en el artículo 3.3 literal C del cuerpo legal, cuyo efecto jurídico es la remoción. C. En el numeral 2.3.1.1, denunciando señala, cumplí con la convocatoria de la Asamblea de Quito para el conocimiento y aprobación del anteproyecto del presupuesto de los años 2019 y 2020, de conformidad con el artículo 241 del COTA. C. Sobre este particular, el denunciado no presenta prueba alguna de que haya cumplido con el requerimiento establecido en el referido norma del COTA, máxima que su alegato, el denunciado señala una serie de hechos que narran que éste remitió dicho documento al Consejo Metropolitano y no a la Asamblea del DMQ, como era su obligación. C. En el numeral 2.3.1.2 señala, cumplí con la revisión de cuentas ante la instancia participativa de Quito a la Asamblea del DMQ, sin embargo, el expediente no consta prueba alguna de que el denunciante haya realizado ese ejercicio ante la Asamblea de Quito y, por tanto, no deslutó el planteamiento de emisión en su contra. C. En el numeral 2.3.2 señala, no incurre en la causal del artículo 3.3 literal C del COTA, en particular no cumplí ninguna disposición del COTA de ordenanzas o resoluciones del órgano normativo del GAT, sin justificación alguna, sin causa justificada. C. Sin embargo, según consta en autos, el denunciado sí ha incumplido varias disposiciones normativas indicadas en la disposición en referencia, como son los casos del artículo 2.6 del COTA o de la resolución C-74 del Consejo Metropolitano de 8 de marzo de 2016, según consta de las pruebas aportadas, de las pruebas aportadas han sido inobservadas. C. El numeral 2.2.3.1 señala, dondí cuentas el Consejo de las medidas necesarias y urgentes adaptadas en la resolución A-060 y, de hecho, presenté un proyecto de ordenanza para el caso de aquellas medidas que requerían ratificación del órgano legislativo de conformidad con el procedimiento parlamentario previsto en el COTA y la resolución C-74. C. El lugar está lleno de esos corazones quiqueños que amamos entrañablemente esta ciudad. C. Es importantísimo saber que estamos pendientes y estamos aquí desde las ocho de la mañana, pendientes de esa sección que se está llevando a cabo en estos momentos, en la cual se va a decidir el futuro de la ciudad de Quito. C. Si es que los concejales tienen un poco de amor por su ciudad y respetan la voz popular, ese voto que les digo, no son los dos. C. Tienen que faltar con la test y disminución del mundo. C. Ya se contaron que estaremos aquí desde el centro hasta que se consagran ese puesto que nos quedó nuestro, porque no vamos a dejar que Quito se coque en la producción, en la falta de obras, en la falta de desarrollo. C. El lugar está lleno de esos corazones quiqueños que amamos entrañablemente esta ciudad. C. Es importantísimo saber que estamos pendientes y estamos aquí desde las ocho de la mañana, pendientes de esa sección que se está llevando a cabo en estos momentos, en la cual se va a decidir el futuro de la ciudad de Quito. C. El Nación de la Confederación de los Pueblos y Organizaciones Indicta a los Campesinos Negros del Ecuador, una organización legítimamente constituida con acuerza ministerial. C. ¿Qué les convoca este día acá? C. Nos convoca a esta movilización en vista de que Quito está totalmente desprotegida por este señor alcalde Jorge Yunda, que se dedicó la mayor parte del tiempo a contar cachos como si estuviera en su radio emisora y a dejar que su familia, el hijo y la hermana, gobiernos en Quito. C. Entonces, Quito está totalmente abandonado. Quito ha tenido excelentes alcaldes que han sido de provincias, no han sido de aquí, han sido, como se dice, chagras, pero sí han sabido administrar bien. Pero esta administración está totalmente pésima, señor. ¿Qué expectativas tienen en el caso de que se remueva este cargo? C. Las expectativas que tenemos como organización y como pueblo es que Quito se enrumbe, que Quito necesita obras. Señorita periodista, usted debe haber visto las calles, cómo se encuentran llenos de huecos, de baches, de cráteres. C. Queremos un nuevo ensumbamiento para la capital, que la persona que reemplace al señor alcalde actual, que sepa que con Quito no se juega, que tiene que estar a la expectativa y hacer las cosas como debe ser. ¿Ustedes estarán vigilantes de este proceso? C. Por supuesto, estaremos vigilantes de que este proceso sea transparente, que este señor se vaya a su casa y que tenga una administración, pero que en verdad sirva a Quito. Gracias. C. Por supuesto, estaremos vigilantes de que este señor se vaya a su casa y que le hagan a su casa y que le hagan a su casa. ¡Gracias! 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 Ya tenemos amenaza de un nuevo ataque a Quito, y siguen todavía investigando lo que pasó hace dos años. En ese punto estamos. Y precisamente por la indefensión por parte de las autoridades, y el silencio incluso muchas veces cómplice de la clase política, de las organizaciones políticas, y de los actores políticos y sociales, es que en junio pasado inicio también a título personal el proceso de revocatoria. Que terminó con manejos políticos en primera instancia, y que por estrategia política y jurídica decidimos no elevar al contencioso electoral, pues se diluía la fuerza en su momento. Pero sí, anunciamos y prometimos que pasadas las elecciones, retomaríamos el proceso revocatorio con toda la fuerza que la razón nos da para recuperar el control de la ciudad. Pero, todos los escándalos que han girado alrededor de la administración municipal, y digo de la administración municipal en general, nos obligó, hace unas semanas, a activar el segundo mecanismo que nos da la ley a los ciudadanos, para relevar del cargo a una autoridad electa por voto popular. Recordando a la ciudadanía que existen dos mecanismos que nos garantiza la ley y que inician con el impulso ciudadano. El uno que es la revocatoria, y que termina con la decisión del pueblo en las urnas. Y que fue el camino que escogimos por considerarlo el más puro y apartidista. Y el segundo mecanismo es precisamente el que nos encontramos ventilando la mañana de hoy, en una audiencia histórica. Que termina con el voto de los concejales, no con el voto de la ciudadanía. Que en teoría viene a ser lo mismo. Pues los concejales han sido electos por el mandante, por el soberano, precisamente para representarnos en temas de ciudad. En temas trascendentales como estos. Además de llevar adelante su función de legislación, y la más importante, que es la de fiscalización. Ahora nos encontramos decidiendo el futuro de la ciudad. Sobre la base, no solamente de los hechos que han sido planteados, o que han sido evidenciados dentro de la denuncia. Y de los hechos que han sido admitidos por la Comisión. Sino de muchos más. De muchos más que giran, no solamente alrededor del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Y de todas las empresas públicas metropolitanas. Lo cual nos ha obligado, como ciudadanos, a activarnos. A activarnos y a exigir, y a recordar, que lo que hicimos en 2019 fue entregar un mandato. Un mandato para administrar la ciudad en el caso del Ejecutivo. Y un mandato para vigilar al Ejecutivo. Y para legislar en el caso del Consejo. Y esto es lo que nos trae el día de hoy acá, a este punto. Y con todos los ciudadanos, no solamente quiteños y no quiteños. ¿Por qué? Hay mucha gente quiteña de corazón que está vigilante de lo que ocurra en este proceso a la mañana de hoy. Que por cuestiones de seguridad, no se los ha dejado llegar hasta el Palacio Municipal, donde deberían estar. Pero que están apostados en varios sectores de la ciudad, pendientes de lo que ocurra la mañana de hoy. Hemos visto ya cómo se ha llevado adelante el proceso. Como concejales, ustedes tienen en cada uno, o recibieron en cada uno de sus despachos, y tienen ahora, en cada uno de sus curules, el expediente. Pero es importante que la ciudadanía conozca cómo se llevó adelante. Y me gustaría que en este punto, ya que se está transmitiendo en vivo, y que hay la atención de toda la ciudadanía...